La hasta ahora secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Raquel Tamarit, será la nueva consellera de Educación, Cultura y Deporte, en sustitución de Vicent Marsá, quien este miércoles ha anunciado que deja el Ejecutivo valenciano para centrarse en el partido, a falta de un año para las elecciones. Marsá abandona la consellería después de siete años para reforzar su formación política de cara a las elecciones de 2023. De este modo, la que fuera alcaldesa de Sueca amplía sus competencias en la consellería, maestra de inglés, al igual que su predecesor, Tamarit, siempre ha reivindicado su formación en la política municipal. La elección de Tamarit supone, en principio, una apuesta por la continuidad al frente de la consellería. El relevo se produce en una semana en la que está prevista una remodelación más amplia del consell, que llevará a cabo el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Por la parte socialista del Gobierno autonómico, se esperan cambios próximamente. Por la marcha del histórico síndic socialista en Les Corts, Manoro Mata.